Hidalgo Noticias MX presenta Buenos días a todos, Alberto Morales del periódico El Universal. Presidente, para preguntarle cuál fue la situación de ayer, cómo le informó el Gabinete de Seguridad lo que estaba sucediendo en Culiacán, también quiero preguntarle quién tomó la decisión de liberar a presuntamente el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. También conocer qué se valoró o cuáles fueron los argumentos que tuvieron las fuerzas federales para dejar en libertad a un presunto criminal. Gracias. Bueno, fueron… Bueno, acerca de tu pregunta, a mí me informaron por la tarde. Hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo. Esto comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se dio la vida de la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero, como ya lo expliqué, una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. No, al contrario, esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos. Pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio y eso ya no lo queremos. Lo he dicho una y mil veces, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho. No es fácil, es un proceso, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema. Ahora tenemos que enfrentar dos mafias. La delincuencia de cuello blanco, también dañina, que se arraigó y la estamos combatiendo. Y las bandas de la delincuencia llamada organizada, eso es lo que enfrentamos. Pero con rectitud, con honestidad, con justicia, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país.